India se convertirá este año en el país más poblado del mundo. Las proyecciones de la ONU divulgadas el miércoles indican que el país sobrepasará los 1.428 millones de habitantes a mediados de año, superando a China. Esto plantea grandes desafíos para suministrar electricidad, alimentos y vivienda a su creciente población. La economía india, bajo el gobierno del primer ministro Narendra Modi, lucha por brindar empleo a los millones de jóvenes que ingresan cada año a la fuerza laboral. La mitad de la población tiene menos de 30 años. Mientras tanto, China ha sido históricamente visto como el país más poblado del mundo desde la caída del imperio romano. Pero según cifras oficiales divulgadas meses atrás, su población decreció el año pasado por primera vez desde 1960. Muchos atribuyen el declive al creciente costo de vida, así como el mayor número de mujeres en la fuerza laboral y la educación superior. Pekín puso fin en 2016 a su estricta política de un hijo por familia, impuesta en los años 1980 en medio de temores de una sobrepoblación, y en 2021 comenzó a permitir a las parejas tener tres hijos. No obstante, China vislumbra un continuo declive demográfico ante la caída en la tasa de natalidad y el envejecimiento de su fuerza laboral. El informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que la población mundial alcanzará 8.045 millones de personas a mediados de año.